El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández Dios y el Pueblo de Dios dice Amén, Gloria a Dios Entonces de esta manera dice La Escritura en 1 Reyes capítulo 16 Versos 28 al 30 dice Y Onri durmió con sus padres Y fue sepultado en Samaria Y reinó en lugar suyo Acap su hijo Comenzó a reinar Acap hijo de Onri Sobre Israel El año 38 de Hazar, rey de Judá Y reinó Acap hijo de Onri Sobre Israel en Samaria 22 años Y Acap hijo de Onri Hizo lo malo ante los ojos del Señor Más que todos los que reinaron antes de él Gloria al Señor Con un fuerte Gloria a Dios Puede tomar asiento hermano Gloria al Señor Aleluya El tema en la página es la 113 Hermano Gloria a Dios Y el tema El reinado de Acap Y su matrimonio con Jezabel Hermano Gloria al Señor Onri hermano Fue reemplazado por su hijo Acap Onri había sido el rey del norte Más corrompido Hasta ese momento Pero su hijo Acap Le superó en su maldad Y el versículo 31 nos dice Porque le fue Fíjense Fíjense en las palabras Porque le fue Ligera cosa Andar en los pecados de Jeroboán Hijo de Nabat Y tomó por mujer a Jezabel Hija de Edbaal Rey de los Sidonios Y fue Y sirvió A Baal Y lo adoró Gloria al Señor Fíjense Una de las cosas Hermano Gloria a Dios Cuando se empieza Se empieza a perder la comunión con Dios Hermano Gloria a Dios Como las cosas Se empiezan a tomar ligeramente Como lo hizo este rey Gloria al Señor Empezó a tomar las cosas a la ligera Y no Ponía atención De lo que estaba haciendo En la gloria del Señor Pero Esto es la cosa En la gloria de Dios De que cuando uno Empieza a perder la comunión con Dios Se nos hace Las cosas fáciles Se nos hace tan fácil Negar las cosas Gloria a Dios Y mucho menos En la gloria de Dios Aceptar Un consejo Ahora Jezabel Se nos dice Nos dice Aquí que era hija de un rey Que también era sacerdote de Baal Y que asesinó A su propio hermano Es interesante notar Que Jezabel Significa Soltera O sin Cohabitación En otras palabras El matrimonio de Acap Y Jezabel No fue Un matrimonio romántico O por amor Al parecer Nunca Hubo una verdadera unión Entre estos dos seres En una relación Verdaderamente Amorosa Ella era una mujer Dominante Con fuertes poderes Intelectuales Y con una pasión Violenta Por la maldad Era resuelta Y tenía una personalidad Absorbente Aunque sin un sentido moral Era Una mujer totalmente Carente de escrúpulos Y la persona más malvada En toda la historia Sin excepción Alguna Y en el Nuevo Testamento Nuestro Señor Jesucristo Nos dice Apocalipsis 2 19 23 Fíjense lo que dicen las cosas Como dice la escritura Yo Conozco Tus obras Y amor Y fe Y servicio Y tu paciencia Y que tus obras postreras Son más que las primeras Pero Pero tengo unas pocas cosas Contra ti Que toleras que esa mujer Jezabel Que se dice profetiza Enseñe y seduzca A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los ídolos Y le he dado tiempo Dice Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere arrepentirse De su fornicación He aquí Yo La arrojo En cama Y en gran tribulación A los que con ella Adulteran Si no se arrepienten De las obras de ella Y a sus hijos Heriré De muerte Y todas las iglesias Sabrán que yo Yo soy El que escudriña La mente Y el corazón Y os daré A cada uno Según Vuestras Obras Gloria al Señor Necesitamos En más Gloria a Dios Regresar A nuestro primer amor No podemos No podemos En más Señor Decimos Y le echamos la culpa Que el amor De muchos Se enferará Por causa De los demás No Es por causa Suya ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Usted voltea a ver ¿Y dónde está el pueblo Que dice? Que ama Y que le tiene temor A Dios ¿Dónde andamos? ¿Qué estamos haciendo? Gloria a Dios Bien fácil En más Gloria a Dios Hacer un switch A Facebook Al mensajero Al Snapchat A la televisión Al Instagram Gloria al Señor Es bien fácil Perder el tiempo Hermano Gloria al Señor Y la comunión Con Dios Se empieza a perder Y como Dice este personaje Le fue Fácil Se le fue Fácil Empezar a hacer Las cosas Que le desagradaban A Dios Por lo cual Nosotros mismos En más Gloria al Señor No aceptamos Las cosas ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque nos estamos Alejando de la visión De Dios Estamos volviendo De donde un día El Señor Nos sacó Donde éramos unos Mentirosos Donde nos aferrábanos A las cosas Que así eran Así eran Y así tenían que ser Gloria al Señor Decía mi pastor Estamos como Gabino Barreras Que no Entendemos razones Hermano Gloria al Señor Pero en esto Hermano Gloria a Dios En esto No podemos Hacer las cosas Como yo quiero Gloria a Dios Dios siempre Hermano Gloria a Dios Advierte Dios siempre Habla Hermano Gloria al Señor Y en nosotros Está en obedecer Y la mayoría Día de tiempo Hermano Gloria a Dios Y aquí vamos a ver Un poquito Gloria al Señor Que la mayoría Del tiempo Dios nos hace Que caminemos Por fe Y ahorita Le voy a decir Por qué Gloria al Señor Seguimos adelante Jezabel Era una mujer Era una mujer Dominante Y tiránica Y Cristo envió Este mensaje A Tiatira Porque aparentemente Ellos estaban Atravesando Un periodo Sin efecto Natural Que les conducía A la inmoralidad Bajo la influencia De una cierta Profetiza Que les Inducía Al mal Por la misma Manera Que la Jezabel Del Rey Acá Ahora Algunos Más Sucedió Durante este Periodo Que revela Cuál Ominoso Y críticos Eran Esos tiempos Alguien quiere Leerme Primera de Reyes 16 32 Al 34 Gloria al Señor Que dice Hermano Luis Primera de Reyes 16 33 34 32 Al 34 E hizo Altar A Baal En el Templo De Baal Que Que le edificó En Samaria Hizo también Acá Una imagen De Acera Haciendo así Acá Más de Todos los Reyes De Israel Que reinaron Antes que él Para provocar La ira De Jehová Dios de Israel En su tiempo Y él De Él Reedificó A Jericó Apreció De la vida De Viran Por Prometo Por Primogénito Hecho Cimiento Y apreció La vida De Según Su hijo Menor Puso Sus puertas Conforme a la Palabra Que Jehová Había hablado Por José Hijo De Este personaje Para poder Redificar Los muros De Jericó Pagó Un precio De tres hijos De tres hijos Hermano Gloria Señor Hoy día Hermano Gloria De Dios Pensamos Pensamos Porque Estamos En La Gracia Gloria a Dios No Todo es Gratis Ya no Tenemos Que Hacer Nada Es Un Sacrificio Como el de Hoy Es Un Sacrificio El de Venir A Buscar El Rostro Del Señor Es Un Sacrificio Para Venir Aprender Escuchar De La Palabra De Dios Para Que Para Que La Fe Venga Necesitamos Escuchar La Palabra Gloria a Dios Porque La Fe Viene Por El Oír Y El Oír Palabra De Dios Si No Venimos Aquí Hermano Gloria a Dios Donde Andamos Donde Estamos Que Estamos Haciendo No Estamos Escuchando La Palabra De Dios Y Yo No Creo Hermano Gloria Dios Y Discúlpeme Gloria al Señor Pero Ahora Que Anduvimos Nosotros De Peregrinos De Un Lugar Para Otro En La Oración En Cosas Espirituales Gloria al Señor Ahora Imagínense Gloria a Dios Que Donde Está La Gente De Viernes De Lunes A Viernes Es Un Camino Es Un Estrés Es Algo Muy Distancial Gloria Dios Para Comer Desde Lunes Hasta El Viernes Es Muy Raquítico Gloria al Señor Por lo Tanto Nos Vamos A Debilitar Espiritualmente Viene Una Situación Somos Pasados Por Fuego Y Que Es Lo Que Sucede No Aguantamos La Prueba Gloria al Señor No Aguantamos Porque Estamos Débiles Estamos Fríos Por eso De Que No Podemos Seguir Caminando Hermano Gloria Señor Por eso Es Muy Importante Hermano Gloria Señor El Que Nosotros Permanezcamos Gloria Dios Y Que Tratemos De Ayudar Al Prójimo Pero Como Le Digo Ahorita Es Bien Difícil Porque A lo Bueno Llaman Malo Y A lo Malo Llaman Bueno Gloria Señor Si Usted Corrige A Alguien Te Lo Echas De Enemigo Gloria Señor Pero Sin Embargo Alguien Que No Te Quiere Que No Te Dice Nada Ese Si Es Tu Amigo No Errado Todo Se Está Haciendo Equivocadamente Magro Dios Porque A lo Bueno Decimos Malo Y A lo Malo Decimos Bueno Cuantos Salaban En Nombre del Señor Jesucristo Como Le decía Todo En Esta Vida Tiene Un Precio Aún Aún Aunque Estamos En La Gracia Tenemos Que Pagar El Precio De Guardar La Salvación Tenemos Que Pagar El Precio Deteniéndonos De Hacer Cosas Que Nos Atraen Que Nos Atraen Físicamente De Abstenernos De Cosas Que Nos Gusta Cosas Que Le Gusta Al Cuerpo El Cual El Cual Del Polvo Es Y Al Polvo Regresará Gloria Porque Nada El Mundo Entra En El Reino De Los Cielos Por Lo Tanto Gloria Dios Siempre Pondrá A Alguien En Tu Camino Para Detenerte Para Detenerte Y Para Que Endereces Tus Caminos Y En Esta Ocasión Levantó A Un Hombre Llamado El Yahu Elías Que Significa Yahweh Es Mi Dios Esto Es Lo Yahweh Es Mi Dios Gloria a Dios Elías Entró En la Corte De Acá Y De Jezabel Y Les Presentó El Último Informe Meteorológico Les Dijo Que No Llovería Hasta Que Él Lo Dijese Y Que Él Se Iba A Retirar Del Pueblo No Teniendo Ninguna Intención De Añadir Ni Una Palabra Más Entonces Salió De La Corte Tan Dramáticamente Como Había Entrado Que Es Lo Que Dice Hermano Primero Reyes 17 1 Glorio Señor Otro Valiente Amén Hermano Lore Entonces Si Si Entonces El Yahu Tisbita Que Era De Los Moradores De Galad Dijo Acab Vive Yahweh Elojé De Israel En Cuya Presencia Estoy Que No Habrá Lluvia Ni Rocío En Estos Años Sino Por Mi Palabra Gloria al Señor Algo Hermano Gloria Que Por Causa Del Pecado Gloria Señor Dios Iba A Mandar Esta Situación De Que Por Tres Años No Iba A Llover No Iba A Caer Rocío Por Causa De Que De El Pecado Tenemos Hermano Gloria Señor Muchas Veces Tenemos Que Ver Si Las Cosas Que Nos Están Sucediendo Es Por Una Prueba De Dios O Si Es Porque Andamos Haciendo Cosas Erradas Usted Mismo Se Tiene Que Conocer Usted Mismo Tiene Que Saber En Gloria El Si Está Haciendo La Voluntad De Dios O Si No La Está Haciendo Si La Está Regando Hermano Gloria A Dios Y Si Está Haciendo Lo Bien Gloria al Señor Continúe Pero Si Lo Está Haciendo Mal Enderece Su Camino Porque Dios Hermano Gloria Señor Dios Le va A mandar Algo Para Que Se Recuerde Hermano Gloria al Señor El Tema General De Este Capítulo Diecisiete Gira Alrededor De Los Tres Años De Sequía Anunciado Por El Profeta Elías Ahora Dios Tuvo Que Tener Un Hombre Allí Cuando Acab Y Jexabel Se Sentaron Sobre El Reino Israel El Reino del Norte Para Detener La Maldad De Ellos Cuando Usted Le den Un Consejo Hermano Gloria al Señor No Lo Rechace Es Porque Dios Está Tratando De Impedir De Que Cometa Una Locura Gloria al Señor Por Eso Es Que No Podemos Rechazar El Consejo No Podemos Rechazarlo Porque De Ellos Depende Nuestra Salvación O Pueda Depender Nuestra Vida En Ese Momento Gloria al Señor 1 Reyes 17 2 7 Dice Y Vino A El Palabra De Jehová Diciendo Apártate De Aquí Y Vuelvete Al oriente Y Escóndete En el Arroyo De Kerim De Kerim Que Está Frente Al Jordán Beberás Del Arroyo Y Yo He Mandado A Los Cuervos Que Te Den Allí De Comer Y Él Y Hijo Conforme A La Palabra Del Señor Pues Se Fue Y Vivió Junto En Arroyo Kerim Que Está Frente Al Jordán Y Los Cuervos Le Traían Pan Y Carne Por La Mañana Y Pan Y Carne Por La Tarde Y Bebía Del Arroyo Pasado Algunos Días Se Secó El Arroyo Porque No Había Llovido Sobre La Tierra Gloria al Señor La Obediencia De Este Hombre La La Obediencia De Elías Hermano Gloria al Señor De Que Obedeció Quien Se Va a Imaginar Hermano Gloria Señor Que Unos Pajarracos Negros Gloria al Señor Van A Darte Pan Y Van A Darte Carne Gloria al Señor Por Eso Le Digo Hermano Gloria al Señor Parte De Esto Dios Nos Está Enseñando Fe Que Dependamos De Él Que No Dependamos De Nuestras Propias Fuerzas Hermano Gloria Señor Que Confiemos Siempre En Él Siempre Gloria al Señor Más Adelante Vamos A Ver Que No Es Solamente Desde Que Se Fue Y Se Es 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 Escondido A Las Cuevas Gloria al Señor Vamos A Ver Más Adelante Gloria Señor De Que Esta Mujer Lo Hizo Huir Después De Haber Matado 450 Profetas De Baal Hermano Gloria Señor Una Mujer Lo Hizo Huir Gloria Señor Por Eso Hermano Señor Necesitamos Aún Aunque Estamos Fortalecidos Con El Señor Hermano Siempre Va Haber Una Debilidad Siempre Va Haber Un Punto Hermano Señor Pero Su Confianza No Debe De 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 Habla De Con Dios La Confianza Debe Siempre Estar Con El Señor Cuantos Alaban En Nombre Señor Alábele Pues Que Él vive Hermano Gloria a Dios Dios Habla Dios Te Previene Y Dios Te Prove Dios Dio Instrucciones Precisas Al Profeta Elías Y Elías Las Obedeció Y Hay De Ti Y Hay De Mi Si No Caminamos Conforme A la Palabra De Dios Yo Creo Que Cada Uno De Nosotros Sabemos Lo bueno Y lo malo Y si andamos Bajo Bajos O caídos Es porque Nos hemos Descuidado Nuestra Nuestra Relación Con Dios Y Nos Hemos Dedicado Solamente A Nosotros Mismos Humanamente Y No A Lo que Deberíamos De Hacerlo Espiritualmente Y Sobre Todo Ser Obedientes A La voz De Dios Y Permanecer Firmes Y Eres Obediente Aunque Estés Aunque Estés Con El Último Aliento Dios Siempre Te Bendecirá Como Lo Hizo Con La Viuda De Zareta Gloria al Señor Aquí Vamos A ver Otro Punto Muy Importante Hermano Gloria al Señor Que es Basado A la Fe Gloria al Señor Como Es De Que Dios Envía A este Profeta A Elías Gloria a Dios Y Le dice Que Ya Tiene Preparado A Alguien Que Lo Va A Sostener Y Vamos A Poder Que Esta Mujer Harina Gloria a Dios Si anda Buscando Leña Para Poder Que Cocinar Una Torta Para Ella Y Su Hijo Y Después Morir Quien Va Decir Pues Como Que Como Que Voy A Sostenerte Si Apenas Si Tengo Para Mí Para Él Gloria al Señor Pero La Fe La Confianza En Dios Es Por La Nosotros Debemos Movernos Por Fe Gloria a Dios Aunque Aunque Lo O Aunque Lo Miren Limpio Gloria al Señor Usted Debe Tener La Confianza De Que El Día De Mañana Gloria al Señor Ese Nubarrasco Se Va A Quitar Gloria al Señor O Si Vese De Ese Sol Candente Usted Tenga La Certeza Que El Día De Mañana Quizá Va Aparecer De Por Allí Una Nube Y Le Va Refrescar Su Vida ¿Cuántos 17 8 Al 10 Dice Vino Luego A El Palabra De Jehová Diciendo Levántate Vete A Zareta De Sidón Y Mora Allí Es Que Yo He Dado Orden Allí A Una Mujer Viuda Que Te Sustente Entonces Él Se Levantó Y Se Fue A Zareta Y Cuando Llegó A La Puerta De La Ciudad Era Aquí Una Mujer Viuda Que Estaba Allí Recogiendo Leña Y Él Le Llamó Y Le Dijo Te Ruego Que Me Traigas Un Poco De Agua En Un Vaso Para Que Beba Dios Gloria a Dios Dios Ya Había Dicho Ya Le Había Dicho A Esta Mujer Dios Ya Le Había Dado Una Orden A Esta Mujer Para Que Lo Sustentase Pero Que Vamos A Ver En Magro El Señor Como Las Cosas Empiezan A Caminar Por Fe Dios Venían Confiados El Dios Venía Confiado Gloria al Señor Que Dios Ya Había Ordenado A La Mujer Que Le Diera El Sustento Sin Embargo Aquella Mujer No Tenía Sino Un Último Bocadillo Para Ella Y Su Hijo Y Después Morir Gloria al Señor Es Otra De Las Cosas De Que Como Esta Mujer Va Si Bueno Pues Si Si Ya Nada Más Tengo Esto Como Es Que Te Lo Voy A Dar A Ti Gloria al Señor Pero Es Ahí Hermano Gloria del Señor Donde Porque Ni Ella Sabía Que Era Un Hombre De Dios Ella Estaba Confiando Gloria a Señor En Que Iba Ser Como Aquel Hombre Le había Dicho Que Iba A Acontecer Hermano Gloria al Señor Seguimos Con El Once Doce Y El Primero Reyes Diecisiete Gloria a Dios Quiere Leerlo Alguien Hermanos Amén Hermano Francisco Que Dice Gloria a Dios Y Y Y Ella Para Traerla Él La Volvió A Llamar Y Le Dijo Te Ruego Que Me Traigas También Un Bocado De Pan En Tu Mano Y Ella Tengo Pan Cocido Solamente Un Puñado De Harina Tengo En La Tinaja Y Un Poco De Aceite En Una Vasija Y Ahora Recogía Dos Leños Para Traer Y Prepararlo Para Mí Y Para Mi Hijo Y Para Que Lo Comamos Y Nos Dejemos Morir Gloria al Señor Fíjense En Amás En Gloria Dios En Lo Último Cuántos De Nosotros No Hemos Estado Ya En Lo Último Viendo Que No Hay Solución Al Problema Viendo Que No Hay Salida Aquella Situación En Gloria de Dios Cuántos De Nosotros No Hemos Estado En Ese Momento Pero En Ese Momento Dios Envía Un Refrigerio En Ese Momento Cuando Estás Padeciendo Dios Envía Ayudas Desde Su Santo Porque Él Dice Que No Nos Va Algo Que No Podamos Soportar Hermano Gloria al Señor Dios Nunca Se Atrase En Gloria Dios Siempre Llega A Tiempo En Nuestras Necesidades En Gloria Y Tiempo A Sopa Soportar Era Para Sobligigar Es El Problema Esa Situación En Gloria Gloria al Señor, porque viene la prueba, viene la lucha, hermano, gloria a Dios, aquí estamos, gloria a Dios, se va el problema, no la soportamos, gloria a Dios, y hasta queremos irnos de la iglesia, gloria a Dios, pero nos vamos, y en lugar de fortalecernos, hermano, gloria al Señor, huimos, huimos, vuelve nuevamente la prueba, hermano, gloria al Señor, ya estamos, hermano, gloria a Dios, caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, hermano, gloria al Señor, pero nunca vamos como la aurora de aumento en aumento, que es como deberíamos de ir, hermano, gloria a Dios, caminando, escalón por escalón, pero hacia arriba, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, así es que, hermano, yo le animo, hermano, gloria a Dios, que se fortalezca, cuando usted esté pasando por lucha, por pruebas, hermano, gloria al Señor, no tire la toalla, hermano, gloria al Señor, mejor, doble rodillas, y levante, gloria al Señor, de ahí donde dejó, gloria a Dios, la comunión con Dios, vuélvase y vuelva a levantar, ahí donde dejó esa comunión con Él, y usted va a ver la diferencia, cuando usted empiece nuevamente, gloria al Señor, a levantarse en la madrugada, cuando usted vuelva nuevamente a levantarse, y empezar a escudriñar las escrituras, usted va a ver la diferencia, hermano, gloria al Señor, mientras no lo haga, hermano, gloria al Señor, día a día, gloria a Dios, vamos a estar viendo las cosas peores, hermano, gloria al Señor, y no es el vecino, no es el neighbor, gloria a Dios, es uno mismo, que hemos dejado la comunión con Dios, cuántos alaban en nombre del Señor, gloria a Dios, alábele que Él vive, gloria a Dios, que dice el 13 al 16, dice, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí, primero, de ello, una pequeña torta cocida bajo la ceniza, y tráemela, y después harás para ti, y para tu hijo, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija, disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra, entonces, ella fue, e hizo, como le dijo Elías, y comió él, y ella, y su casa, muchos días, y la harina de la tinaja, no escaseó, ni el aceite de la vasija, menguó, porque conforme a la palabra Jehová, que había dicho, por Elías, gloria a Dios, se fijó que la harina no iba a ser para siempre, ¿verdad? Él dijo hasta que, empiece a llover nuevamente, ¿cuántos años ibas a ver sequía? Tres años, hermano, gloria al Señor, así es que, hermano, no crea que con una oración, una oración de microondas, no crea que usted va a vivir toda la vida, hermano, gloria al Señor, por eso, hermano, gloria al Señor, necesitamos ver, gloria a Dios, tener, tener el entendimiento de la palabra, que si a ella le dijo, gloria a Dios, que iba a ser la harina, que no iba a menguarle, gloria a Dios, hasta que volviera a llover, ella no se sentó a decir, no, pues ya tengo harina y aceite, que me importa, no, él dijo, hasta que vuelva a llover, te va a durar, gloria al Señor, así es que, hermano, gloria al Señor, cuando usted viene y se fortalece, gloria a Dios, esa harina, ese aceite, le va a aguantar, hasta que vuelva nuevamente, el viernes, al servicio, hermano, ¿cuánto salado en el nombre del Señor Jesucristo? Tiene que ver, hermano, tiene que ver las cosas físicas y las tiene que ver espirituales, hermano, gloria al Señor, tiene que compararlas, gloria al Señor, tiene que ponerlas paralelamente, gloria al Señor, para que usted pueda seguir caminando, gloria a Dios, la confianza en Dios, hermano, gloria a Dios, es muy importante, porque no creerle, al hombre de Dios, y no dejar, gloria a Dios, tiene que creerle al hombre de Dios, y no dejar que el diablo le robe las bendiciones, gloria a Dios, yo no sé, gloria a Dios, porque la mayoría de la gente le cree más a los inconversos, que a los hijos de Dios, gloria a Dios, oigamos bien, oigamos más y mejor a los hijos de Dios, no a los vividores, no a los usurpadores, no a los ganadores de ganancias deshonestas, gloria a Dios, o a los mercaderes del Evangelio, gloria al Señor, necesitamos ver, y necesitamos sentir, hermano, gloria al Señor, y si estamos espirituales, podemos ver, hermano, gloria a Dios, podemos sentir cuando realmente Dios está hablando a través de un predicador, hermano, gloria a Dios, o simplemente le están sobando el oído porque quieren una buena ofrenda, porque quieren que le compren un puño de disco, gloria al Señor, necesitamos, hermano, gloria a Dios, tener cuidado, tenemos un lema que tenemos que, escucharlo todo, retener lo bueno, y lo malo, hay que deshacernos, gloria a Dios, echarlo a la basura, porque, hermano, gloria al Señor, de todo hay, hermano, gloria a Dios, en la viña del Señor, ahora depende de nosotros, hermano, gloria al Señor, a quien le vamos a creer, a quien vamos a seguir, que dijo Josué, ustedes, sigan lo que quieran, pero yo y mi casa, serviremos al Señor, y eso es lo que tenemos que hacer, hermano, gloria a Dios, no importa, yo he batido en el relampague, hermano, gloria al Señor, recuerde que hasta lo dulce empalaga, gloria a Dios, aún la miel, hermano, gloria a Dios, va a llegar el día que le va a empalagar, gloria al Señor, así es que no quiera pura dulzura, hermano, gloria al Señor, cuando pase por valle de sombra de muerte, gloria a Dios, clame como David, gloria a Dios, ¿por qué? porque el Señor ahí va a estar, gloria a Dios, para levantarlo, ¿cuántos alaban en nombre del Señor? ¡Aleluya! gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué dice 1 Reyes 17 y 17 del 22, otro valiente? Amén, 1 Reyes 17 del 17 del 22, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo, entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo, y se tendió sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él, y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió, amén. Tres veces Elías tuvo que, gloria a Dios, recostarse sobre él, gloria a Dios, no fue la primera vez, hermano, gloria a Dios, no fue como cuando hizo descender fuego, Dios tiene el tiempo, y Dios quiere glorificarse a través de situaciones, a través de problemas, hermano, gloria al Señor, porque quiere que nosotros permanezcamos firmes, hermano, gloria a Dios, caminando en cualquier situación que venga, hermano, gloria al Señor, nosotros no podemos decir, cuando las cosas van bien, es que soy cristiano, y yo le alabo de corazón, pero cuando viene la prueba y la tribulación, nos alejamos, no, tenemos que alabarle, como le dice, a una en nuestras pruebas, a una en nuestras luchas, hermano, gloria al Señor, el Señor quiere que le demos una alabanza, Él quiere un canto, hermano, gloria a Dios, en lugar de estarnos quejando, hermano, gloria al Señor, mejor es darle la alabanza, y la adoración para que nos dé la victoria, como se la dio a Josafán, que a través de la alabanza, hermano, gloria al Señor, le dio la victoria, gloria a Dios, nosotros también, hermano, gloria a Dios, tenemos que esforzarnos, venga lo que venga, si usted permanece firme, que dice la escritura, que no es el que corre ni el que vuela, sino el que Dios tiene misericordia, no es el que empieza, sino el que llega al final, gloria al Señor, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermano, gloria al Señor, de que le va a servir, hermano, gloria al Señor, toda una vida esforzándose, y en un abrir y cerrar de ojos se pierda todo, ha meditado un poquito en eso, si ya ha luchado 20 años, 5, 10, 15, 20 años, si usted ya ha luchado, hermano, gloria al Señor, y en un abrir y cerrar de ojos se va a cansar, no, hermano, gloria al Señor, sigamos adelante, gloria a Dios, alábele que él vive, hermano, gloria a Dios, Elías se mantuvo en contacto con el cuerpo muerto, este es un gran principio de la resurrección, que implica un contacto con la vida, en la actualidad del cristiano, el cristianismo debe ponerse en contacto con Jesucristo, es decir, tener una relación vital con él, tenemos que reconocer, que este fue uno de los grandes milagros de la escritura, dice aquí, que el alma volvió al niño, y este revivió, estimado hermano, estimado oyente, somos como cuerpos sin vida, somos pecadores, que estamos muertos en delitos y pecados, si hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, entonces podemos identificarnos con el apóstol Pablo, gloria al Señor, que dice Gálatas 2, 18, 20, otro valiente, gloria a Dios, Amén, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy justamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí, gloria al Señor, con Cristo, hermano, gloria a Dios, estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, así es, hermano, gloria al Señor, como nosotros tenemos que vivir, hermano, gloria a Dios, que lo que estamos padeciendo en la carne, hermano, gloria al Señor, lo tenemos que sacar por la fe, creyendo, confiando en Dios, que el día de mañana, hermano, gloria al Señor, vamos a poder sobrepasar, esa prueba, esa situación en la cual estamos pasando, hermano, gloria al Señor, pero, necesitamos, hermano, gloria a Dios, el permanecer, no es el que empieza, sino el que termine, entonces, si hemos confiado en Cristo, podemos identificarnos con el Señor Jesucristo, y hacer nuestras, las palabras del apóstol Pablo, y considerar que fuimos crucificados con Él, hace más de dos mil años, muriendo con Él, y resucitando con Él, ahora estamos unidos, al Cristo vivo, y sin esa unión con Él, no tenemos relación con Dios, ni tenemos vida espiritual, hermano, gloria al Señor, como podemos entender las cosas espirituales, o como podemos entender, si nadie nos las explica, gloria al Señor, es una relación, si yo le pregunto, como aprendió su oficio, hermano Luis, como aprendió ser jardinero, gloria al Señor, ¿cómo? echando a perder y con mucho esfuerzo, es lo que ha permanecido, ha perseverado, no agarró la máquina y la aventó, no agarró el trimmer y lo aventó, no, sino que permaneció, siguió, gloria a Dios, entonces esto es lo, esto es similar, hermano, gloria al Señor, para poder llegar a la Nueva Jerusalén, necesitamos permanecer, no vamos a tirar, gloria a Dios, las armas de nuestra milicia, no vamos, hermano, gloria a Dios, a tirar, gloria a Dios, lo que el Señor Jesucristo, ha hecho en nuestras vidas, un pasaje más, hermano, gloria a Dios, y nos vamos, gloria a Dios, 1 Reyes 17, 23, 24, dice, tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová, es verdad, en tu boca, gloria al Señor, por sus frutos, los vamos a conocer, hermano, gloria al Señor, y ya para terminar, mire un, algo que escribió Martín Lutero, él declaró, dice, para terminar, el hombre, un hombre llamado Martín Lutero, declaró que Dios, de la nada, crea las cosas, y hasta que un ser humano, reconozca, que él no es nada, Dios no puede hacer nada, por él, y este es un problema, con muchos de nosotros, hoy, nos sentimos tan fuertes, con talentos, y recursos, que Dios no puede usarnos, hasta que reconozcamos, que sin Dios, nada, podemos hacer, póngase de pie hermano, gloria al Señor, aunque mis ojos, no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos, no pueden tocar, tu rostro Señor, sé que estás aquí, oh, 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 oh,